Cerca de ti, cerca de ti, quiero vivir, quiero vivir, quiero vivir en las mansiones celestiales del Señor y de su amor, y de su amor, podré gozar, podré gozar, cantaremos por los siglos de los siglos, gloria a Dios. Dios, ven y alabemos hoy a Cristo, nuestro Rey, y alabemos hoy a Cristo, gloria a Dios, alabemos por los siglos de los siglos, gloria a Dios. Dios, quiero cantar por siempre de su amor, quiero servir a mi maestro con fervor, cantaremos por los siglos de los siglos, gloria a Dios. Dios, llanto no habrá, ni más dolor, ni más dolor, porque en el cielo cada día viviré con mi Señor. Dios, gozar, gozar, allí habrá, allí habrá, porque en el cielo cada día viviré con mi Señor. Dios, ven y alabemos hoy a Cristo, nuestro Rey, y alabemos hoy a Cristo, gloria a Dios, alabemos por los siglos de los siglos, gloria a Dios. Dios, quiero cantar por siempre de su amor, quiero servir a mi maestro con fervor, cantaremos por los siglos de los siglos, gloria a Dios. Dios, ven y alabemos hoy a Cristo, nuestro Rey, y alabemos hoy a Cristo, gloria a Dios, alabemos por los siglos de los siglos, gloria a Dios. Dios, quiero cantar por siempre de su amor, quiero servir a mi maestro con fervor, cantaremos por los siglos de los siglos, gloria a Dios. Dios, cantaremos por los siglos de los siglos, cantaremos por los siglos de los siglos, gloria a Dios.